Dayana Jaimes, viuda de Martín contó cómo murió su hermana. Dayana Jaimes, que hace unos días conmovió a sus seguidores al compartir un par de videos de su difunto esposo con motivo del inicio de la Navidad. Contó a través de sus redes sociales cómo fue la muerte de una de sus hermanas. La periodista activó la cajita de preguntas en Instagram para responder algunas de las inquietudes de sus seguidores con respecto a su vida. Y aprovechó para recordar la pérdida de su familiar. Vea también, Dayana Jaimes expuso chicharrones legales alrededor de la herencia de Martín Elías. Jaimes inició relatando que su hermana tenía dolor de espalda, por lo que su hermano, que es médico, le recetó unas patillas. Pero, dos días después el malestar persistió. Mi hermano le mandó a hacer un examen que tenía que estar autorizado por un médico especialista y en ese momento él no lo era, entonces no se lo hicieron, señaló. En vista de que el dolor continuaba, la mujer decidió ir a una clínica, centro médico en el que trabajaba su hermano pero, justamente, ese día estaba incapacitado. Asimismo, señaló que los exámenes preoperatorios que le practicaron a su hermana indicaban que tenía las plaquetas por debajo de los valores normales. Así no podían operarle, pero ella ingresó al quirófano a las 9 en punto páginas M, y como a las 9 y 30 páginas. M escribieron en su historial médico, paciente sale en shock. Ella no tenía apendicitis, pero se la sacaron por protocolo, explicó. A la primera persona que llamaron fue a mi hermano, y le dijeron que ella estaba muy grave y que la habían ingresado a UCI. Esa noche comenzó a tener problemas con la atención y tenía retención de líquido, detalló Jaimes. Finalmente, Dayana aclaró que su hermana tenía denga hemorrágico y que todo se trató de una negligencia médica.